André, ven acá, te voy a hacer una estrella del doblaje de Clean Bebé Suave Elastic Max Buenos días mis queridos deltadianos, no se espanten, tranquilos Yo estoy acabando mi último trabajo final Hoy presento uno de ellos y acabo con él Mañana a las 7 de la mañana tengo otra vez otro Y justo lo estoy acabando Tenemos que hacer un comercial ¿Se acuerdan que les he estado contando en el comercial este que hice de los bebés? Pues hoy es el día en que tengo que acabar todo esto Porque mañana pues no va a dar tiempo en la mañana Pero vean, les quiero enseñar Ah, yo les había enseñado, ¿verdad? Lo que no les había enseñado según yo era la animación final del pañal Así es que vean esto, esta fue la como que yo hice Acá en las gotitas, entramos, vemos las capas, entramos y los cabellitos Esa la hice ayer La otra línea de comunicación está editando como todas las partes Pues que ya le habían mandado que eran estas partes de Que sale aquí esta cosa ahí montada Y todo lo que, las demás cosas que ya han actuado los niños Disculpen pero es que estoy enchiladísimo como estoy echando muchos charrones Pero como que se me fue el chile al atrás de la lengua y me está molestando horrible Pero bueno, voy a acabar esto Espero no tardarme mucho y espero que sea algo super duper rápido para ya estar listo porque en la tarde es la titulación de Nurre Entonces voy a ir a verla y así, me quiero apurar para ver si puedo acabar esto y me de tiempo de quedarme un ratito después y no voy a tener que regresarme y ponerme a acabar todo el trabajo final Por fin tengo llegando mi hogar Vean este, esta cena que parece más bien comida También falta comerme eso, eso y eso André, ven acá, te voy a hacer una estrella del doblaje de Clean Bebé Suave Elastic Max Es que necesito hacer como las voces para una animación con los cuadritos de cómo se vería comercial con los diálogos Y estos son los cuadritos Entonces Andréita tenía que leer esto de acá de la testigo que es mujer Entonces decía, esto se los voy a enseñar, esperen déjense, los pongo en la compu y los enseño Vean, ya edité el video y les quiero enseñar a Andréita y su actuación especial así como yo también la hago de bebé Y así todo el videíto nos echó nuestras voces de bebés Pero ya, por fin acabé, es la última materia Solo que mañana quieren verse O sea, normalmente entro a clase de 7 Ahora sí ya les puedo hacer el horario Porque aunque lo vean, pues no importa Antes no se los decía como por seguridad Así que si me quieren secuestrar Pues ya va a ser muy tarde para cuando se enteren de mis horarios Pero mañana quieren estar media hora antes Entonces si mi clase es a las 7 Quieren que estemos a las 6 y media Entonces prácticamente me voy a levantar Me voy a poner lo primero que me encuentre Y así me voy a ir No me voy a bañar en nada Ya regresaré a bañarme porque la segunda clase que tenía ese día Que es de 9 a 11 Ya no la tengo Ya la acabé Entonces no hay problema Voy a venir Volverme a dormir Bañarme Y ahora sí descansar Porque después de esa clase He acabado mi penúltimo semestre de la carrera Con carlos ya Se acabó este viaje para mí Pero después voy a seguir ver El día de hoy es Alguien estudia un reto Otro juega Cuando yo pierdo Entonces ella juega Yo trabajo Y así nos vamos a ir del camino Es algo muy dinámico No te aburres No sé ¿Qué opinas? No creo que no opina nada ¿Qué opinas? Sí, muy padre Padre, ¿no? A partir de ahí llevamos como muchísimos niveles Está súper adictivo Esto de plantas de zombies Creo que no tuve infancia Porque nunca lo vi Esto de plantas de zombies Gracias, tont Все en cuenta ¿Qué opinas? Estas vinieron a buscar